No sé quién me va a matar El tabaco, las ganas de fumar No sé quién me va a matar El alcohol o las ganas de olvidar No sé quién me va a matar El amor o las ganas de follar No sé quién me va a matar La rutina o las ganas de volar Gràcies i perdó També perdó I si us plau